¿Qué tal amigos? Yo soy Simona y hoy utilizaré el poder de la mente amarilla para dejarlos en un estado cognitivo apto para recibir lo mejor de la música y la cultura en vídeo. ¡Bienvenidos! Jamming. Rojo, amarillo y verde son los colores que deben visualizar en su mente. Rojo, amarillo y verde, no se les olvide, porque este 20 de mayo en Bogotá, Colombia se sentirá una conexión muy especial con el espíritu Rastafari gracias al Jamming Festival 2012. Artistas nacionales como Sistema Solar, Profetas, Alerta Camarada, Los Elefantes y Raja Onan. Artistas internacionales como Los Capres, Gondwana, Cisla y Barrington Levy. Mejor dicho, prepárense para respirar lo mejor del reggae en un solo festival. Mogwai Gente de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, prepárense para recibir una terapia musical con largos toques de guitarra a cargo de la agrupación escocesa Mogwai. El motivo de esta esperada visita es la promoción de su séptimo álbum, Hardcore Will Never Die, But You Will. Un show que dejará huella en el oído y en la mente de todos los asistentes. A disfrutar de lo mejor del rock instrumental. Crazy Alucinaciones, sobresaltos, sonidos alterados, erotismo y mucho desenfreno es lo que podemos ver en el video Crazy Clown Time de David Lynch, a quien ya conocemos por su destacada labor en el mundo cinematográfico. Como ya les habíamos contado, desde hace un tiempo el señor Lynch se lanzó como solista y autodirector. Y en este videoclip nos invita a una fiesta en donde podemos experimentar contrastes entre la diversión y la perversión. 7 minutos que pueden distorsionar tu mente. It was Crazy Clown Time Crazy Clown Time Mac Un compilado que puede hipnotizarnos y llevarnos por los confines de la música independiente mundial es el Music Alliance Pact. Como ha venido pasando mes a mes, a través del Parlante Amarillo ustedes pueden acceder a esta selección y lo mejor de todo, descargarla libremente y compartirla. Este mes EPA recomienda de Colombia a la agrupación Like Some Cat From Japan con su canción Johnny Ramon para que ustedes no dejen de bailar donde quiera que estén. Pasen por nuestra zona de descargas. Pa' la cabeza. ¿Sienten que sus párpados están pesados y sus ojos se están cerrando? Pues despierten porque con los sonidos de los colombianos día rústica no dejarán de bailar y gozar. Sonidos latinos con una clara influencia de rock y reggae se materializan en su disco ¿Qué hay pa' la cabeza? Rhythm From Colombia con las colaboraciones de la Orquesta La 33, Dr. Crápula, el artista chileno Dru Dominguez y el Sargento García. ¿Qué hay pa' la cabeza? Un montón de ritmos explosivos de vía rústica. Buenísimo. Mirenme fijamente, ya sea a través de la pantalla de su computador, su teléfono o cualquiera que sea el medio por el cual me están viendo. Pero no pierdan el foco hacia el parlanteamarillo.com Porque a partir de este instante, sus vidas cambiarán. Chao. 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 Chao.